Y hola, ¿cómo están todos mis colegitos y colegitas? Saca, comentando, Toyborn Y bueno chicos, en este episodio estamos acá otra vez En Files de Sonic Toast, Reanimate Y, pero, bueno Como saben ustedes, yo siempre, este Bueno, esta vez Estoy haciendo un video, dos videos cada Cada sábado, cada domingo Y ustedes dirán, ¿por qué estás subiendo este video El martes? Bueno, lo voy a subir el martes Y es porque hoy día, lunes No, o sea, digo día libre No sé por qué, pero bueno Aprovechar nomás Encima, este Hoy día estoy eligiendo este día más porque El sábado y el domingo no pude No tuve nada de tiempo Bueno, el sábado sí tuve tiempo, pero medio frujera El domingo no tuve nada de tiempo Literal Fue más por mi promoción, sinceramente Pero bueno, las finales esto me va a beneficiar Así que, meh, vamos a ir a la segunda noche Y también decirles de que mi PC se había reseteado Se reseteó Totalmente, cosa de que tuve que Rejugar todo, todo, absolutamente todo Los videojuegos que Ya había jugado anteriormente Así que Meh Tuve que, bueno, rejugarlo todo Y ya me aburría mucho Bueno, o sea, fue un poco repetido, sinceramente Pero bueno, lo hice detrás de cámara, así que me Bueno, la segunda noche de esto En el anterior capítulo hemos visto de que este men tiene tercera fase Así que en la tercera fase tenemos que apagar la luz Ahorita está la segunda, no tenemos que hacer eso ¿Por qué? Y este huevón de acá Tenemos que alumbrarlo, sí o sí Recordemos eso Estar atentos acá A todo Esta cosa creo que no más Espero que no sea otra cosa más Carajo Ok Vamos a quedar atentos a este huevón de ahí Ahora sí tenemos que apagarlo A esta mente tenemos que alumbrarlo Eso lo averiguamos en el otro capítulo En el anterior capítulo, pero bueno A ver, solo este animatrónico se ha movido Ok Este tenemos que... La máscara Listo Y espero que esté la tercera fase El Sonic El Electro Sonic Más porque me gasta mucha batería Cuando apago el Cuando apago el La habitación Gasta energía Y mejor ahorrarla Lo máximo que puedas Ok Lo máximo que puedas El Sonic acá Ahora sí Ya son las... Una de la mañana Y 78% de batería Ay, por eso estoy ahorrando Estoy tratando de ahorrar Lo máximo posible Ok La hermana de Sonic Ya me han dicho el nombre De la hermana de Sonic Por ahí en los comentarios Pero ya me olvidé Pero me olvidé Este... Muchos Muere Me había dado el nombre Bueno, sí lo leí Pero... Ahorita Lo tengo perdido O sea... No sé si me entienden Pero bueno Ok Tenemos que ver primero Porque después me mata Ok Ok Ese wey Estará molestándome mucho Estará molestando mucho Ese wey Demasiado Ok Aún no sé Sé que aparece acá Acá al frente Y acá Eso ayuda mucho Se ha dado un calma a ti Ahora sí Ok Está abriendo más Más tranca Obviamente Porque Va aumentando la dificultad Pero por ahora No creo que esté Tan, tan cagado Lo único que jode Es ese El Sonic verdecito No, no aparece Aún me pregunto Bueno, aparece acá Y viene de este lado Ese es raro Ok, aún no Ahí me sirve un gallito Sinceramente Pero bueno Ustedes también tengan mi paciencia Porque tengo cosas que hacer Ahora me estoy dando Un tiempo para Para subir videos Porque si no Sinceramente Estuviera este canal muerto Cucho, eso mario Pero al menos estoy dándome el tiempo 4M Para atento Oye Ok Uf, entró la otra Es Wintenet Ah, ya me olvidé el nombre de esta Como dije Pero no es el nombre De la hermana de Sonic Quien es otro nombre? Ya me olvidé el nombre también No, ni siquiera sé cuál es su nombre De ahí voy a ver Uy Un cachito Un cachito Un cachito que colaba Ok Acá esto se cuela Ok, chévere Espero no morir Porque no quiero editar Sinceramente 43% de batería No Es Tengo que Matarlo Vete Ok Ok Voy 6 minutos Espero que voy 6 minutos Porque lo normal Es que se corte la grabación De la tierra 40% de batería 5M Creo que lo hago Que se me juntaron mucho Ahí carajos La cámara Ok Ahora no está viniendo nadie Bueno Exceptuando al Sonic Ok Tamare Ok, 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 ok 6M Bien Se están juntando Muchos Esos El El trajito Ahí se descargando memes Y la otra vaina Ok Creo que ya han tenido la historia Como Anteriormente ya hemos visto Estos tipos de flashes Antes Antes estaban felices Si o no Antes no había nada al frente Antes acá había un niño En el primero no había el niño En el segundo Estaba el niño Y ahora Tenemos acá Que espero que esto sea sangre Y los niños están sorprendidos Así que Podemos dar la teoría De que se lo comió O sea Lo aplastó No sé qué O lo mató Es mi Soy yo Podemos dar eso A entender Creo Porque O creo que estaba el niño En las dos escenas Creo que no En una no estaba En la otra estaba el niño Y en esta Que ahorita nos está mostrando Los niños de atrás Están sorprendidos Y Una parte del esto Este El Sonic Está Manchado Así que F para el niño Ok Mismo noche 4 Mismo procedimiento Ahora La cosa No sé Quién va a venir De estos Ok De frente viene Ok Miren todos El Sonic No sé qué hace Esto le voy a decir No sé qué hace el Sonic O sea El Sonic Witter Sé que La Witter Rosadita Viene de frente Apagada Ok Viene más Más seguido Uff Se está moviendo rápido El El Electric Sonic Electric Sonic Creo que se llamaba Eléctrico Sonic eléctrico Uy Se está moviendo Mucho más rápido No sé qué hace eso Pero no quiero morir Creo que entra Creo que este Bon entra Igual que Espero que entre Bon Ok Se fue Tengo medio Bon No El El Sonic Lo voy a matar El El Sonic Lo voy a matar Un Conchazo Mare Ok El Shadow No sé dónde se fue No sé qué hice Para que se vaya Espero que Ay Ya ni siquiera sé qué hablar Weón Todos vinieron de golpe Ok Viene Ok Viene Viene Ok Entonces si viene por acá No hay ningún problema Creo Ok Más o menos lo entiendo Ok Ya lo entendí Ya lo entendí El verdadcito Es como tipo Foxy Solo que no va a estar solo en un lugar Va a estar en los dos lugares Eh Esta Esta de acá Pero Wittered Viene como Si fuera Wittered Sheik O sea normal Y El Wittered Shadow O sea Este men Viene como Como Wittered Este Wittered Freddy Igualito Solo que no viene de frente O sea El Wittered Freddy Viene de frente Este se va a un lado Y llega O sea No sé si me entienden Pero a ver Si ustedes lo entendieron Mejor que yo Está bien We Carajo No Cuidadito Cuidadito Ok Uy 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 ¿Qué pasó? Uy 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 Cunches Ahora si No Ok Ok Está Wittered Wittered Shadow Así que no Yo creía que Era otra mecánica Pero no Así que está bien Ok 43% 43% Otra M Ok Va a venir M trabajando Mucha batería Creo que Volvió el verde Creo que volvió el verde Otra vez Otra vez Ok Ok Tata Uy los dos vinieron Uy 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 Ahora si venían en mancha Ojo Venían en mancha Ok Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es un tipo Shadow Golden Un Sonic negativo O sea Los colores negativos Ok Si saben los nombres De estos güeyes Me lo dejan en la descripción La descripción Digo en los comentarios Porque Sinceramente No sé quién es No sé quiénes son Pero bueno Es para miniatura esto Voy a ponerle en pan Es para miniatura Ok Estu pesadilla Sin noche 5 Ahora vamos a darle una probada A noche 5 Va a 14 minutos No creo que sea tan O sea Vamos a ver Que cambia Porque creo que Ahorita va a cambiar O no 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 cambia Pero bueno en fin Quería ver si cambia Pero bueno en fin Pero bueno en fin Espero que les haya gustado No sé Porque no puedo Mutear al pinche Tipo de teléfono Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video O directo Cállate cagada Uy Ay carajo Un próximo directo Mejor si no el juego Antes que me maten Chau The same You made your friends Suffer No